No necesito más de nada, ahora que ilumino tu amor inmenso afuera y dentro. Créeme esta vez, créeme el porqué, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo, no, créeme esta vez, créeme porqué, me haría daño ahora, ya lo sé. Ay, eran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya, no se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora y no me dejes libre aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego, víveme sin más vergüenza, aunque esté a todo el mundo en contra. Ay, deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas.